¿Kazu vivirá en Estados Unidos para que Inti pueda convivir con Nodal? ¿Qué harían por el bienestar de sus hijos, raza? Este chismecito trata justo de eso, pues tal parece que la nena trampa podría dejar su patria y mudarse a los Estados Unidos. ¿Será por el bienestar de Inti? ¡Pásenle a lo barrido para contarles más de este chismecito! Tras la polémica separación de Christian Nodal y la rapera argentina Kazoo, ella retomó su vida alejada de los medios y las redes y se fue a su patria argentina. Junto a su hija Inti compartieron algunos momentos de madre e hija. Recientemente Kazoo se ha vuelto viral por el show íntimo que dio, donde promociona su proyecto musical y que ya ha acumulado varias vistas y likes con las nuevas canciones. Algunos consideraron que fueron indirectas para su ex, pero muchos otros saben que es el estilo de la nena trampa y esperan que siga triunfando. Tal parece que la canta autora está contemplando mudarse de nueva cuenta, ahora a los Estados Unidos. Todo para que su hija esté más cerca de su padre, Christian Nodal, quien recientemente retomó su gira musical, acompañado por su esposa, Ángela Aguilar. Recordemos que hace poco Nodal viajó a Argentina para estar con Inti y muchos más dijeron que podría ser para llegar a un acuerdo con Kazoo sobre su hija. Y actualmente medios argentinos están difundiendo la noticia de que para muchos es una buena decisión por parte de la nena trampa. Están diciendo que probablemente esté viviendo cerquita de su ex, el padre de su hija, Christian Nodal. Todo esto para que la niña esté más cerca de su papá y tenga una mejor vida y otras oportunidades. Fueron las palabras de la presentadora del programa Hoy Día de Argentina. Hay quienes consideran que es parte del acuerdo al que llegaron en su reencuentro y puede ser que se confirme el próximo 14 de septiembre, cuando la pequeña Inti cumpla años. Los presentadores agregaron, él también había ido para Argentina, aunque le regaló varias casas y de hecho un rancho que estaban arreglando. Entonces decían que él iba para allá para ver cómo va la construcción del rancho y tratar de arreglar las cosas. Además agregaron que para ellos tiene sentido que Kazoo se mude, sobre todo si el de acuerdo es para beneficiar a Inti, pues se sabe que la cantante solo busca su bienestar y por eso se alejó de las redes y cuida mucho lo que se publica de su hija, pues no quiere que se vea envuelta en polémicas. Si se muda, ¿qué te parece la decisión que tome? También cuéntanos qué te pareció el regreso a la música de Kazoo y cómo crees que sea la relación entre ella y Nodal por el bien de Inti. Te estaremos leyendo en los comentarios, sigue de cerca en las redes sociales de la mejor. Para más chismecitos, ¡aquí no más!